Soy de la tierra donde el coquí te enamora Soy de un pueblo que viajó en canoa En las aguas del Caribe para llegar a Boriquén Mi gente taína, en piedras graban su ser Mi gente taína, en piedras graban su ser Mi gente taína, mi gente taína Cultura que nunca se extinguió Cultura que nunca se extinguió En hamacas de algodón, en bollillos bajo el sol En areitos cantaban su tradición En areitos cantaban su tradición De la yuca hacia un pasave, de la iguera hacia alzuna Cuiro si maraca, en un ritmico cantar Cuiro si maraca, en un ritmico cantar Mi gente taína, mi gente taína Cultura que nunca se extinguió Cultura que nunca se extinguió El pipí recantaba una dulce canción Su suelo se exaltaba al salir el sol Su tono se exaltaba al salir el sol De Caguana hasta Tíbez y la cordillera central El eco de sus caracoles, la tierra se ha vibrar El eco de sus caracoles, la tierra se ha vibrar Mi gente taína, mi gente taína Cultura que nunca se extinguió Cultura que nunca se extinguió El eco de sus caracoles, la tierra se extinguió